Bienvenido a Escuela para Padres, hijos modernos necesitan padres modernos. Hoy vamos a trabajar la estrategia didáctica más poderosa que yo he podido encontrar y le he llamado ABC didáctico o ABC mágico. El ABC mágico es una estrategia que usamos con música sabiendo que la música es la que mueve muchísimas más estructuras neuronales que ninguna otra cosa. Pero además combina la música, la diversión, el movimiento, las palabras, el juego, la risa, de tal manera que vamos a activar absolutamente todo el cerebro. Como verás, esta es una estrategia sumamente divertida. Para mí es un regalo y está hecho de dos fases. La fase de calentamiento y la fase ya que es la estrategia didáctica. Lo que vamos a hacer en el calentamiento te lo vamos a ir explicando. Ya Marían hizo un video en vivo muy didáctico de cómo vamos a trabajar este maravilloso radio mágico. Lo primero que tenemos que hacer es crear un abecedario. Poner las letras de la A a la Z. Las letras tienen que ser del mismo tamaño y dejar un espacio entre ellas en la parte de abajo porque vamos a crear una clave de juego. Esta clave de juego va a cambiar cada 10 minutos. Son letras que tú vas a poder pegar o despegar. La recomendación es que si haces esto en una cartulina, el abecedario sea fijo, ese no lo necesitas estar moviendo. Y las letras que vamos a trabajar abajo de cada letra del abecedario, sean letras que tú puedas pegar y despegar de tal manera que las puedas mover. Ya sea que pongas velcro debajo de las letras o tape de doble cara o si es un pizarrón, pues man. Ahorita te voy a dar algunos tipos. Para formar nuestra clave de movimiento vamos a usar las letras D que significa derecha, I que significa izquierda y J que significa juntos. Te las puse en rojo porque debajo de la letra D siempre va a ir la letra J, debajo de la letra I siempre va a ir la D y debajo de la J siempre la letra I para que en ningún momento pongas D con D, I con I o J con J. Entonces estas tres letras son fijas. No van en rojo, yo te las puse en rojo nada más para resaltar que estas tres letras van aquí. Y después vas a agarrar por ejemplo la letra D y la vas a distribuir en las diferentes letras del abecedario en la parte de abajo. ¿Ok? Quiere decir que cuando digas la letra A vas a levantar tu mano derecha, pie izquierdo, cuando digas la letra G, mano derecha, pie izquierdo, etc. Y luego vas a poner la letra I al azar. No busques que tenga una estrategia de seguimiento porque el cerebro es muy hábil y se aprende rápidamente las claves de movimiento. Por eso nada más debe de ser 10 minutos este ejercicio. Tiene un primer momento de calentamiento como te dije y un segundo momento ya del ejercicio. Luego distribuyes las letras J. Si sucede que en la distribución se te quedaron las letras, no importa. Pones otras letras, como sea, no importa. La única regla, bueno hay dos reglas. La primera es lo que te dije de la J, la D y la I, de las que están en rojo. Y la segunda es que nada más se puede repetir dos veces la misma letra en una misma línea. Por ejemplo, aquí tienes D, I, J, J, D. Ya no puede haber otra J. Puede haber dos D, puede haber dos I, pero juntas letras ya nada más dos letras. Y aquí dos D, ya no pueden ir tres D, no más de dos de la misma letra. Revisas que no hayamos cometido ese error. J, J, I, I, D. D, J, I, D, I. D, J, J, I, D. Si te fijas, no hay tres. ¿Ok? Una vez que ya tienes tu clave de movimiento, vamos a empezar el ejercicio. Cuando tú digas la letra A, y si debajo de la letra A tienes la letra D, que significa derecha, vas a levantar tu mano derecha y tu pie izquierdo. Cuando diga la letra debajo del avestario está la letra I, vas a levantar tu mano izquierda y tu pie derecho. Y cuando esté la letra Juntos, vas a dar un brinco con los pies juntos y tus manos hacia arriba o aplaudir. Cualquiera de las dos formas está correcta. De tal manera que vas a decir cuando digas A, vas a levantar mano derecha, pie izquierdo. B, mano izquierda, pie derecho. C, juntos, D, juntos. Lo vas a ver ahorita en el ejercicio que va a hacer Mariana. ¿Ok? Para que sigas este ejercicio. Ahora. Hay dos etapas como te comenté. De la A a la Z, que es el primer ejercicio, es el ejercicio de calentamiento. Y luego de regreso de la Z a la A una vez Una vez de la A a la Z y de la Z a la A una sola vez ¿Para qué es el calentamiento? Como lo que nosotros vamos a hacer es activar diferentes zonas del cerebro Cuando no hacemos un calentamiento lo que puede suceder es que le empiece a doler la cabeza al niño Y entonces el ejercicio no va a funcionar ¿De acuerdo? Si se equivoca, que padre, que siga adelante Eso es lo importante de este ejercicio Que se equivoque, que se ría No es un ejercicio en el que tú tengas que hacerlo exactamente igual Pero te vas a dar cuenta que cuando empiece el verdadero ejercicio Que es de la Z a la A De la Z a la A Y de la Z a la A durante el resto del tiempo que te quede después del calentamiento Te vas a dar cuenta que los niños en menos de cinco minutos ya se aprendieron la clave A nosotros nos cuesta más trabajo a los adultos por cuestiones de plasticidad neuronal Ellos son más plásticos que nosotros Si nosotros lográramos hacerlo tan rápido como lo hacen ellos Nosotros tendríamos muchísimas ventajas neuronales Este ejercicio, por ejemplo, es muy bueno para las personas de la tercera edad Las personas que no están haciendo ejercicio Las personas que están teniendo principios de Alzheimer Este ejercicio es muy bueno para crear estructuras neuronales Ya está comprobado que nosotros aprendemos y cambiamos nuestro cerebro hasta el momento que morimos O sea, todo el tiempo nuestro cerebro cambia Una vez que ya hiciste el calentamiento y empezaste el ejercicio de la Z a la A Lo verdaderamente importante de este abecedario mágico es el contexto ¿Qué significa el contexto? Número uno, la música que elijas Tiene que ser, puede ser de dos formas La música como la que te va a poner Marían Puede ser música instrumental Puede ser música divertida No Procura que no tenga letra ¿Por qué? Porque todo lo que se diga durante este ejercicio es lo que va a quedar grabado en el inconsciente Ahora, esa parte es importante Porque si tú vas a usar esta estrategia para cambiar comportamientos Para cambiar conductas Para mejorar el aprendizaje Para trabajar con niños hiperactivos, etc. Lo que necesitas hacer es una carta Y mientras que el niño se está divirtiendo haciendo el ejercicio Tú le vas a leer esa carta de manera muy bajita Muy suavecita Que apenas lo escuche el niño Donde tú vas a estarle dando instrucciones Pero estas instrucciones tienen que ser en positivo ¿Cómo cuáles? Bueno, pues lo primero es que tienes que decirle Vamos a suponer que el niño tiene problemas en matemáticas Entonces, mientras el niño hace el ejercicio Se divierte, ríe, la música tiene que estar muy bajita Tú le vas a estar diciendo que las matemáticas son fáciles Que él es un niño brillante Que todo lo puede hacer Si él, por ejemplo, tiene problemas de conducta Tú eres capaz de controlar tu conducta No te preocupes Tú eres un niño muy positivo Todo un positivo, todo un positivo Si tú le dices Ya no vas a hacer esto Ya no vas a hacer lo otro Eso es negativo Se va al cerebro reptiliano Lo único que vamos a hacer es reforzar la mala conducta El mal hábito o el problema de aprendizaje Si tienes dudas para aplicar el abecedario O las funciones en las que lo puedes usar O cómo redactar la carta Por favor, comunícate con nosotros A través de Messenger en Facebook Diagonal en educación Puedes hacerlo también aquí en YouTube Ponernos los comentarios o las preguntas debajo del video O puedes entrar directamente a la página de padresmodernos.com Y ahí ponernos tus preguntas o tus comentarios Y con muchísimo gusto te ayudamos Para que puedas usar esta maravillosa estrategia Sobre todo ahorita que los niños están teniendo tantos problemas Por el encierro, el aislamiento social Trabajar tanto tiempo en la computadora, etcétera Yo soy Celida López Esto fue Escuela para Padres Recuerda, si este video te interesó, te gustó Pícale a la campanita e inscríbete Y ahora te dejo nada menos Que con el ejercicio desarrollado por María María, diviértete mucho Listas y listos también Vamos a hacer nuestro ejercicio del ABC didáctico Cuando yo diga derecho Levanto pie o pierna derecha Y brazo izquierdo Lo vamos a cruzar Cuando digo izquierdo Pierna izquierda Brazo derecho Cuando diga juntos Aplaudo Y entonces solamente Vamos a ir siguiendo el abecedario Vamos a hacer un ensayo A ver qué tal Y recuerden Yo trabajo mi lado Y ustedes trabajan su lado ¿Ok? Entonces digo A B C B E F G H I J K L M N O O B U R S D U B de banca X Y R Y Z Bien Ahora vamos a estar rápido A B C D E F G H I J K L M N O B B R S C U B X Y Z Y X Y Y ¿Quién es más rápido? ¡Vale! A B C D E F K H I J K L M N O B U R F C, U, B, X, Y, Z. Ya ven, vamos a hacer de la Z a la A. ¡Wow! Primero despacito, como ensayo. Más, Z, Y, X, B, U, D, S, R, U, B, O, F, F, L, K, A, J, I, H, G, F, E, T, C, B, A. ¡Woohoo! ¡Súper cool! Y ahora vamos de la Z a la A un poquito más rápido. Z, Y, X, B, U, D, S, R, U, B, O, N, M, L, Z, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. ¡Woohoo! Y vamos más rápido de la Z a la A. ¿Sale? Z, Z, Y, X, B, U, D, S, R, Q, B, O, N, M, L, K, J, I, H, G, D, F, E, D, C, B, A. ¡Woohoo! ¡Súper cool! ¡Oh, sí! ¡Lo logramos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!